Video Film del Pacífico y Radio TV MX Siempre presenten los mejores eventos de todo el Pacífico Desde la base Edwards de los Estados Unidos Hasta Santiago de Chile Radio TV MX y Video Film del Pacífico Mosaico de mil colores Para los pueblos de América Les conto mi pleno De América Yo soy De América Premios de la radio es presentado por Viene una parte muy especial de la noche Que yo he estado esperando todo el tiempo Vamos a recordar a un virtuoso de verdad A un hombre que dejó todo un legado Dejó las bases para que el regional mexicano sea tan grande Como lo conocemos actualmente Originario de Culiacán, Sinaloa Dejó una gran huella para nuestra música A 30 años de su partida Le rendimos un merecido homenaje En premios de la radio Al Rey del Corrido Chalino Sánchez Llamado el Rey del Corrido Fue una de las más grandes e importantes figuras Del regional mexicano En la década de los 80 Esta figura consentida de la comunidad México-americana Dejó marcada toda una época Con sus corridos Tras su devastadora desaparición En 1992 Con solo 31 años de edad Este cantautor Comenzó a forjar su propia leyenda Tengo el alma enamorada Nomás de pensar el corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Sus canciones Retumbaron cada rincón de la frontera Y su legado musical Trascendió a otros intérpretes Que lo tomaron como referencia Para sus carreras Tal es el caso Tal es el caso de su hijo Adán Sánchez Valentín Elizalde E incluso Lupillo Rivera El toro del corrido Esta noche A 30 años de su fallecimiento Premios de la Radio 2022 Rinde un homenaje A uno de los grandes pioneros Del corrido Chalino Sánchez Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques Y no es que yo les presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo a ser y quizá la muerte Yo me paseo por la sierra Ciudades y ranchería Y si dicen que a González Lo busca la policía Me voy para Estados Unidos Para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión trae permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Para el recorrido Chalino Sánchez Con tus amigos en limón ¡Arriba Culiacánaga! Saludcito y arriba El señor Chalino Sánchez Con Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en este corazón De soñarme noche a noche Digo yo de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Que bien Si me vas toda tu vida Yo te la doy también Ve Y si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Ve Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Muy bien Y arriba Hermosillo Sonora Compa Arriba Culiacán Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me olvides su mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Te ve Y si tu corazón Tiene otro amor No tiene otro cariño De Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Y arriba Chalino Sánchez, señores Hay nomás pa' que chequen el dato Dice Se ha llegado el momento, ya tita del alma, de hablar sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Y ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y a lo vez no ha aguantado a los machos Mi dolor me lo cayó Ánimo, chavalos Y arriba Chalino Sánchez, señores Y arriba Chalino Sánchez, correcto Un aplauso de verdad, muchísimas gracias A Enigma Norteño, Cari León Y al Fantasma por este apoyo en esta presentación y este homenaje tan especial Claro que sí, un homenaje muy, muy merecido para Chalino Sánchez Andamos ya a Chalinau, señores, de bien a bien Hasta donde quiera que se encuentre el señor Chalino Sánchez Gracias por tanto Efectivamente, vamos a hacer entrega de esta placa conmemorativa A la señora Marisela Vallejo Félix de Sánchez Viuda de Chalino Sánchez que hoy Nos ha hecho el honor de venir a acompañarnos De estar presente en este recuerdo por 30 años de su fallecimiento Del gran Chalino Sánchez Félix Que fue el que empezó todo Copa Pepe Completamente En cuanto a vestimenta, la forma de usar el sombrero, de cantar y de todo esto Doña Mari Hombre, pues que le digo, que no lo sepa Marisela, gracias Gracias por estar aquí Nos encantaría escuchar unas palabras de usted para todos los fans que tiene Chalino Sánchez Incluyéndonos a nosotros Muchas gracias Bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente me gustaría que este reconocimiento Lo tuviera Chalino en sus manos Fuera él quien lo recibiera Pero bueno, como sabemos que esto no es posible Aquí estoy yo Para darle las gracias Primeramente a Dios Por esos fanáticos Tan fieles, tan leales Al legado Del señor Chalino Sánchez También quiero darle las gracias a los muchachos Por ese tan sentido homenaje Muchísimas gracias A los premios de la radio Y a todos los ejecutivos Que hacen posible El que nosotros Chalino Sánchez Esté presente en este homenaje Muchísimas gracias Y esto Va hasta el cielo, mi amor Hasta el cielo Para Chalino Sánchez Señores, no se vayan Regresamos Y arriba Chalino Sánchez Arriba Chalino Sánchez Video Film del Pacífico Y Radio TV MX Siempre presente en los mejores eventos De todo el Pacífico Desde la base Edwards De los Estados Unidos Hasta Santiago de Chile Radio TV MX Y Video Film del Pacífico Y Video Film del Pacífico